Mi nombre es María del Socorro Pina Canseco, trabajo en la Universidad Autónoma de Juárez de Oaxaca, propiamente en la Facultad de Medicina y Cirugía. Trabajo con lo que es aboptosis y su relación con la glicosilación. Tratamos de ver los mecanismos, cómo están implícitos o cómo la ovulacilación está implícita en la regulación de los mecanismos de aboptosis. Y lo que es la señalización celular es hacia la muerte programada que pueden tener las células tumorales, propiamente de cáncer de mama y cáncer de cervix. Actualmente trabajamos con extracto, con lectinas, con diferentes sustancias de origen natural y algunas de origen sintético también, que tienen alguna función en la muerte de las células tumorales y estamos tratando de ver cómo éstas se regulan a través de la ovulacilación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!